Muy buenas a todos, al final vamos a tener nuevo contenido del canal, ¿vale? Ya tenemos el Pagan Online. El día 27 va a ser el primer directo que voy a hacer del Pagan. Y bueno, que sepáis que me han dado un montón de regalos para los suscriptores. Así que vamos a ver un poquito las tres clases que trae para empezar. Vamos a darle aquí. Que no quiero hacer spoilers de este juego. Hasta el día 27. El día 27 es el lanzamiento oficial de este juego. Vale, este sería la primera clase que sería como un tipo guard. Vamos a ver aquí algunas de sus habilidades. Pues esta por aquí también. Un tipo de giro-golpe. Vale, vamos a mirar esta que es la que lleva el látigo. Está muy guapa. Lleva 60 destrezas. Hay de fuerza, 70 destrezas, 100% de inteligencia y fortaleza un 70. Vamos a ver un poquito sus habilidades también. Ya os digo que a mí me ha dejado sorprendido este juego. Está muy guapo. De momento está como acceso anticipado ahí en Steam. Pero a partir del día 27 ya está 100%. Y me parece que salía por menos de 20 euros o por ahí. Como ya sabéis, va a ser pago único. Vale, no voy a tener que pagar nada más. Ni ponerle premios, ni tontería. Y ya el último sería este aquí. Este ya de fuerza tiene un 80, destrezas un 40, inteligencia un 60. Y es duro como una roca con un 120% de fortaleza. Es bastante más lento que los otros, si os fijáis, golpeando. Pero bueno, mira, tiene el rayito ese. Ah, lanza la dacha. No me había dado cuenta yo. Pues era armadura, correcto. Como una especie de esfera que te protege. Eso no sé lo que hace. Una onda. Esto por aquí. Ah, no, que no le doy. Yo. Un giro-golpe a gran rango. Y leñazo al canto. Anda que no. Pues bueno, pues esto es lo que se viene el día 27. Vamos a hacer un directo de esto. ¿Vale? Y ya lo veremos en profundidad. Y recordad que tengo un montón de regalitos para los suscriptores. Así que venga, nos vemos. Un saludo. Y ya lo veremos en el día 28. 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 Y ya lo veremos en el día 28.